Hay crecimiento, de modo que se va a bajar la deuda con relación al producto interno bruto, todo lo que aumentó, no porque se haya pedido deuda, porque no nos hemos endeudado, a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos, nosotros no nos hemos endeudado, pero sí aumentó la deuda con relación al producto porque se cayó la economía, pero ahora como hay una recuperación de la economía, está bajando la deuda con relación al producto. Los pronósticos que tenemos sobre remesas es que van a continuar llegando las remesas. Es muy probable que para marzo volvamos a romper récord, que vamos a captar más de cuatro mil millones de dólares. Este es el comportamiento del peso desde que llegamos a la presidencia. ¿Por qué no pones lo de empleo, del Seguro Social? También en eso vamos avanzando. Acuérdense que con la pandemia perdimos un millón cuatrocientos mil empleos y ya llevamos recuperados como setecientos, ochocientos mil. Ya vamos por quinientos mil empleos. Ahora lo vamos a ver. Pensamos que para mediados de año ya terminamos de recuperar los cerca de veinte millones, quinientos mil empleos formales, porque hay indicios de crecimiento de la economía. Está incrementándose la producción y las exportaciones. Entonces, esto es crecimiento económico con empleo.